ven como chupa la leche esta perrita no tiene crías entonces el mama, hola hola mis amigos que tal como les va pasando el día, el día de hoy de aquí me encuentro con un animalito medio bonito, que pensarán a lo mejor que es una, una rata el que no conoce no se que pensarán aquí en mi tierra conocemos este animalito como guatusa mira de bonito está medio arisco pero está mastico, ya lo suelto acá para que vean amigos y acompañen a ver, voy a hacer voy a hacer mamar en una perrita mira amigos, mira mira como mama mira amigos, mira como mama esta cruce con perra, con la guatusa mira amigos como lo mama mira mira si ven amigos si ven como mama acá hay la tetita más grande coge esa tetita miren este animalito de bonito ya es criollado amansadito pero él ahí pasa suelto mira como lo mama ya esta perrita no tiene crías entonces el mama pero está gordito si ven amigos si ven miren amigos miren de mansito ya esto ya esto ya se cría aquí este hace grande más o menos de unas 10 libras si no es más ahora como está pequeñito ya le mamo ya mamo ya mamo todavía quiere seguir mamando mira amigos y la perra está ya ya avanzadito ya no muerde no lo corre miren amigos el que no conoce va a decir que es una rata no esto no es rata miren amigos la mansitica ya criollado domesticado esto ya esto ya no se va esto aquí él ya pasa adentro así como como un cuy eh mansitica mira él quiere más leche ya le va a traer un poquito de leche para darlo no se avanza no se harta solo con la con la del perrita con la leche de la perrita y aquí le debe más lechicita miren amigos ve ah ese si sabe si es golosismo para la leche ven como chupa la leche si ven amigos si ven si esto es golosismo para la leche el mamá en la perra chupa leche por la lechicita que le damos de la vaquita pasa contento alegre si no saben esto como se llama dejen cualquier cosita en su comentario estaremos revisando y nuevamente ya esté más grandecito ya lo estaría mostrando como lo tengo quieres más quieres más no quiere más chupa bonito es el ángulo es el ángulo a la manita si ven si ven ya amigos eso ha sido por el día de hoy un video muy cortito y estaremos siguiendo sacando más videos en cualquier producto otro productito o cualquier animalito por ahí que nos encontramos y hasta luego amigos chau chau chau